hola cómo están el día de hoy continuamos con nuestros dibujos para semana santa y vamos a hacer el dibujo de jesús subiendo a los cielos entonces empezamos por aquí con su naricita de esta forma vamos a hacer los ojos van a ser solamente dos punticos de esta forma y por aquí arriba las cejas así vamos a hacer la barba entonces hacemos una curvita por acá la otra por acá poquito más abajo está también y vamos a hacer la boca de jesús que está sonriente entonces esta forma y esta forma un pequeño orificio debajo de dentro de la boca y hacemos una curvita por debajo ahora vamos a hacerle la forma de la cabeza entonces sale más o menos desde acá se abre un poco baja de esta forma hacemos lo mismo por acá se vuelve a cerrar y se abre un poco y desde acá bajamos así hasta llegar al bigote se abre un poquito y llegamos hasta acá ya tenemos la forma básica de la cabeza de la cara también entonces por aquí sale la barba por acá también a no por este lado sale y desde este lado viene desde aquí arriba y va bajando hasta acá más o menos entonces por aquí subimos la barbita por acá también hasta acá y por este lado vamos a hacer una orejita se alcanza a ver por acá y por este lado un poquitico entonces vamos a hacer el cabello de jesús que se encuentra con el cuello empezamos el cuello cerramos la parte de la túnica tiene los brazos bien abiertos entonces desde acá se abren los brazos por acá también se abren de esta forma y por aquí continuamos con el cabello que habíamos dejado pendiente por acá vamos a hacerlo de esta forma así y por este lado sale por debajo de la orejita así de esta forma entonces ya tenemos el rostro de jesús vamos a continuar con el cuerpo y con los demás detalles entonces dejamos más o menos un espacio así este espacio por acá también bajamos y ahora vamos a hacer la túnica entonces vamos a hacer como unas linecitas así hasta acá y aquí vamos a hacer el cinturón o como la cinta con la que tiene amarrada la túnica entonces hacemos aquí la cinta por este lado por acá también dos líneas curvas cerramos y hacemos una linecita por la mitad aquí el cinturón de esta forma con una línea en la mitad y también tiene la túnica que sale por este lado algo así más o menos hasta acá entonces podemos hacer unas líneas por aquí de la túnica y ahora vamos a terminar aquí la parte de abajo porque jesús está en los cielos entonces vamos a dibujar la nube donde está flotando entonces por aquí abajo extendemos las manos también hasta aquí más o menos por acá la túnica viene curvo hasta aquí cerramos de esta forma acá y vamos a dibujar la manito entonces sale por acá el dedo gordito baja y por aquí hacemos los otros dedos dos tres y uno más pequeño por acá de esta forma entonces ya tenemos esta manito vamos a hacer la otra igual se extiende bastante procurando que nos quede más o menos del mismo tamaño ahí está bien por aquí abajo igual baja algo así y cerramos lo mismo la túnica de esta forma vamos a hacer la otra manito entonces igual sale el dedito gordo de esta forma y por aquí abajo vamos a hacer los dedos entonces hacemos uno dos tres y cuatro hasta acá vamos a hacer aquí una linecita de la mano y para terminar simplemente vamos a hacer la nubecita donde está jesús por la cual está subiendo hacia los cielos entonces completamos así el circulito de la nube por acá vamos haciendo más de esta forma hasta acá esta nube la podemos también cerrar hasta que se encuentre con esta que marcamos aquí abajo y por aquí arribita vamos a hacer resplandeciente el sol entonces hacemos una curva así como si fuera parece que fuera otra nubecita pero le vamos a hacer unas líneas acá así para representar el sol le hacemos una corta una más larga una más corta así de esta forma hasta terminar y ya tenemos listo nuestro dibujo de jesús subiendo a los cielos podemos simplemente aquí hacer otras linecitas darle un poco más detalle y listo y y Gracias por ver el video